Música ¿Quién terminé más cierto obrezo? ¿Quién jurídico yo te he grito? Pues quería ir a un abogado Con el abogado ahora que ha pasado ¿Quién terminé más cierto obrezo? ¿Quién jurídico yo te he grito? Pues quería ir a un abogado Con el abogado ahora que ha pasado Música Mañana después que me vaya ¿A qué brazos, a qué manos irás? Seguramente andarás buscando Quien te quiera por unos momentos Mañana después que me vaya ¿A qué brazos, a qué manos irás? Seguramente andarás buscando Quien te quiera por unos momentos Música Música Gracias por ver el video.